Hey muy buenas, soy El, estamos aquí en Minecraft para ver un nuevo vídeo, sí, hoy nos toca la segunda parte o secuela de mi mejor casa en Minecraft, sí, la primera parte la hice en mi canal secundario, bueno, canal secundario no, mi canal antiguo, que ya no uso ni subiré vídeo nunca más, que es el de Ingeniero Craftero y lo dejé eso por sus motivos en su momento, ese vídeo lo hice más de hace un año, hace más de 5 versiones grandes, en la 1. 1.1 creo que fue, sí, y bien, en esa casa expliqué así un poco por encima que era la casa, que era de lujo, que era un poco moderna, que estaba hecha de lana y cosas así, dejaré un link en la descripción para que lo podáis ver, y bien, ese vídeo lo hice para la finalidad de enseñarle a la gente el foro, y ese vídeo ahora actualmente tiene 40.000 reproducciones y si pones en Google o cualquier lugar, la mejor casa en Minecraft aparece en mi vídeo, es una cosa bastante curiosa, que a mí me asombra bastante que un vídeo así, que hice para enseñarle a mis amigos sea tan famoso, no lo entiendo cómo es la comunidad de YouTube, pero bueno, y bien, he hecho la secuela porque lo prometí en su momento y la tengo que hacer ahora, bien, en su momento la clase la hice pues para el lujo y cosas así, pues esta la he hecho un poco más para la supervivencia, ¿vale? Esta porco está en tres partes, la elegancia es bonita, o sea, a mí me gusta el diseño, le da comodidad, tiene cosas automáticas de redstone que te hace la vida más fácil, y la seguridad, es decir, es segura, yo te aseguro que dentro no te va a aparecer nada, ¿vale? Voy a dividir el vídeo en dos partes, la primera voy a enseñarla muy por encima y la segunda voy a profundizar un poco más, hola Enderman, ¿vale? Después de un problema con el Enderman, bien, lo que iba comentando, ¿vale? Voy a enseñar la casa, F8 y F1 para hacerla más épica, y bien, aquí la tenéis, es una casa a base de cuarzo, hecha de slaps de piedra y mucho vidrio. A mí me gustan mucho las casas de este tipo, es decir, que son blancas y combinan todos los claritos con vidrio, y sobre todo mucha gluston, es decir, odio a mí ponerla entonces en las casas, te lo sé que es una casa bastante cutre, pero a mí me gusta mucho ponerla gluston ya que le da así como un toque más bonito y bien. Voy a quitar esto y vamos a entrar a verla. Primero una puerta de metal que se abre y se cierra desde los dos lados, bastante curioso. Y bien, primera fase así, tenemos así un cofre bastante bonito, el invernadero, donde podemos tener los cultivos fáciles, son automáticos, os lo enseñaré más adelante. Luego, la cocina así, una campana extractora, una mesa de crafteo, un horno que esté decorativo, la unidad de quemado para quemar cuatro cosas a la vez, ahora os explicaré cómo funciona. Vamos a subir arriba, que hay un dormitorio sencillito con una lámpara, un mueble aquí fácil, una así como una jardinera para poner macetas, un escritorio con una mesita y una zona de música, ¿vale? Luego por aquí fuera salimos y hay una zona así para el verano, para una marca y una sombrilla. Y eso es el tejado, ¿vale? No tiene gran interés. Solo he puesto eso pues para subir, si tengo que subir algún momento. Aquí más abajo está el sótano, aquí una sala de cofres de 12 en total grandes, está bastante bien, pueden ser clasificados, hay un ítem frame para poner el objeto que quiera. La mesa de crafteo, por aquí vemos un portal nether automático, la zona de pociones con un sistema nether guard automático también, y la zona de encantamientos también automática, ¿vale? Así es la casa por encima, hay otras cosas que ahora más tarde enseñaré. Y bien, empecemos con la primera que es la de elegancia. La casa a mí me gusta mucho, ¿vale? Es decir, usa estos tonos, como podéis ver son claritos, no son ni oscuros ni hacen grandes cambios bruscos. Y me gusta mucho la madera de abedul, porque es blanquita y me gusta bastante para los suelos y tejos, techos, perdón. Y las escaleras. Así está esto de decoración, bastante útil, no tiene gran utilidad, es decir, solo para decorar. Esto que son un cofre trampa y un cofre normal y para que no se junte. Aquí un ítem frame, por aquí bajo cuadros, esto está bastante chulo, a mí me gusta, con la gluston debajo da un toque bastante chulo. Arriba, pues, esto es lo que he aplicado antes, la jardinera, todo eso. Y, pues bien, a mí me gusta también poner la gluston debajo de la cristalera, es decir, ponerla por ahí. Como podéis ver aquí y ahí, ponerla por encima de los cristales. Aquí un contenedor de basura que aún más tarde lo enseñaré y bien. La sombrilla y aquí una zona para el verano, para tomar las cosas en verano y bien. Ahora con la comodidad. Ahora os voy a enseñar si las cosas automáticas de la sombrilla que tenemos, lo primero es la puerta esta que... No es como las puertas típicas de que abres por aquí y por aquí no puedes cerrar. Sino que aquí puedes abrir por aquí, cerrar por aquí y también podemos hacer cosas así como... Cerrar ahí y abrir por aquí. Habéis visto lo que he hecho, ¿no? He cerrado por aquí y sale al mismo tiempo, ¿vale? Tiene una puerta lógica oculta aquí debajo. Vamos a enseñarla, que es una Kisnor, ¿vale? Aquí. Vale. Vamos a enseñar más cosas de la casa. Ah, sí, se me olvidó decir una cosa. Que la podéis tener en la descripción para... Bueno, ya os he puesto una nota por ahí, pero que esta casa la tenéis en la descripción para descargar, ¿vale? Y también todos los tutoriales, bueno, todas las cosas que enseño, pues... Intentaré poner un link para que la veáis, ¿vale? Por ejemplo, los hornos que ahora vamos a ver. Esto está en mi canal, lo podéis buscar y yo poner un link abajo en la descripción. ¿Vale? Primero, esto sí que es mola. Un cofre oculto. Lo doy aquí y se nos abre un cofre donde pongo coger material para los hornos. Es una Minecraft, es un bug de Minecraft con un pistón. Oculta el cofre. Está bastante chulo. Y bien, esto es una estación de quemado que lo que nos permite es quemar las cosas al mismo tiempo. Voy a dividir esto en 17 y 16. Pongo aquí, aquí. Y aquí esto. Y esto lo que nos permite es que vaya todo al mismo cofre. Es decir, todos los cuatro hornos van aquí. Ahora vamos a ver que aquí va a llegar un lingote. Como pueden ver, de este horno y de este. Ahora de... Acabo yo con una hoja. De ese y ahora de ese. Y esto lo que hace es que cuando llega aquí, desaparece y se mete aquí dentro, ¿vale? Tengo un tutorial en el canal de estos. Dejaré una nota por aquí, por la pantalla, para que lo podáis ver. Y bien, vamos a subir arriba, aunque no hay nada así de redstone interesante. Solo está el pupitre, esto que es para la música. Esto es lo único que hay de redstone que hay arriba. Y esto es la decoración de fuera. Y ya está. Abajo donde más cosas de redstone hay, para mi gusto. Que es primero, esto no tiene nada de redstone. Es pura decoración. El portal de nether automático, que es unos limitadores de pulsos y un teflipflop. Un botón enciende y el otro apaga. A mí me molesta mucho el portal de nether, ya que hace mucho ruido, como podéis escuchar. Y también puede entrar mob, por eso me gusta tenerlo automático. Como preservar, mola mucho. Es muy sencillo, intentad hacer un tutorial en el canal de estos. Es un limitador de pulso doble con... O algo así. Y eso es un final steel, que por cierto, steel es a cero. Y en Minecraft no había cero. Otros retangos, un mod, bastante extraño. Pero bueno. Y aquí un cubo de agua, muy sencillo. Esto me gusta bastante. Vais a ver lo que hace. Es tan sencillo como un sistema de nether war. Yo pulso este botón y se recoge sola. ¿Vale? Y la nether war va a este cofre si va subiendo poco a poco. Y con la que hay por aquí arriba, pues puedo replantar. ¿Vale? Y la que sobre la pongo aquí dentro. Esto es más sencillo. Como aquí hay agua, aquí hay un hopper. Y lo que hace es que cuando se mueva así de forma tan rápida. Que aquí está el mecanismo, aquí fuera. Ocupa todo esto, sí. Esto es un alargador de pulso. Un reloj que hace que... Tudorato moviéndolo. Estos son pistones normales, no pegajosos. Y hace que lo mueva. Y cuando se mueven los bloques se hacen como transparentes. Y pueden atravesar los drops. Pueden atravesarlos. ¿Vale? Y lo que uso aquí. Aquí una asustación de esto. Y un cofre para guardar las cosas de pociones. Eso es más sencillo como... Vamos así que lo he echado para atrás para quitar los niveles. Y encanta el nivel 16 o por ahí. Bastante interesante. ¿Vale? Y voy a enseñarles lo último que son los cultivos. Que se me ha olvidado enseñárnoslo, pero vuelvo a entrar. Eso se me ha ocurrido mientras construí la casa. Que es bastante compacto. Que es un dispenser con agua. ¿Vale? Y la cosa de esta es que normalmente con los dispensos tenéis que darle una vez para... Que me cargo la cosa. Una vez para activarlo y otra vez para quitar el agua. En esta vez con una lo activo. Nos recoge todo. Y con la otra lo desactivo. ¿Vale? Normalmente si esto lo conectamos pues tenemos que volverla a dar. Y volverla a dar para apagarlo. ¿Vale? Eso se puede hacer muy rápido. Es decir, yo hago así. Y así. Me pone el agua, me la quita. Y recojo todas las patatas. Y las replanto. Bastante sencillo el sistema. Y aquí es esto. Que son los pistones que se elevan. Bastante sencillito. Y aquí igual. Esto funciona gracias a dos limitadores de pulsos. Uno invertido y otro no. Que va conectado al mismo input. Esto lo explicaré en un tutorial seguramente. Para que lo podáis construir. Y bien. Y vamos a enseñar lo último que es la seguridad de la casa. Primero esto hace que los mob no puedan entrar. Es decir, los zombies no pueden entrar. Y haber no placas de presión tampoco. Ni botones para que te puedas atascar. Esto hace que sea muy seguro. Y las luces automáticas. Si se hace de noche. La casa automáticamente. Se ilumina. ¿Vale? Como podemos ver aquí hay unas luces que se iluminan. Gracias a un sensor solar que hay aquí. ¿Vale? Esto se va por todos lados. Y se mueve por toda la casa. Y se ilumina las... Esto ya hace que nos spawnean los mob cerca de la casa. ¿Vale? Es decir, spawnean lejos. Pero a una distancia prudencial. Es decir, que nosotros podemos salir a atacarlo. Pero ellos no pueden entrar a la casa. Y por último. Si hay seguridad contra jugadores. Tenemos una zona secreta de la casa. Solamente nadie se ha dado cuenta. Es decir. Puedes que hayan sospechado un poco. Pero no. ¿Alguien ha sospechado de este bus de iluminación? ¿Alguien ha sospechado de ese cuadro oculto? Es decir. Pero si aquí hay ninguna puerta. Que raro. ¿Vale? Pues sí. Si que hay una puerta de metal oculta. Esto se me ha ocurrido. Que es una cosa bastante interesante. Si yo he hecho aquí un ítem. Y me muevo rápido aquí. Me quedo aquí. Pulsando. Voy a doble hacia delante. Me meto dentro. ¿Vale? Y aquí dentro. Voy a bajar hacia abajo. Voy a cortar. Pues si bajamos por aquí. Llegamos a nuestra estación de experiencia. ¿Vale? Aquí hay un spawner de esqueleto. Que ha apreciado una dungeon. Que he tenido mucha suerte. En que ha aparecido arriba en mi casa. Y aprovecho el spawner. Para hacer una granja automática. Que lo que nos permite. Tiene dos modos. El modo. Obtener la caída. Quemándose. Pero solo los drops. Es decir. No nos da experiencia. El otro modo. Que nos deja con un corazón de vida. Y con dos golpes lo matamos. ¿Vale? Eso es muy sencillo. Arriba hay unos dos pistones. Que se. Uno está invertido. Y otro uno. Es decir. Uno está abierto. Y deja pasar el agua por un sentido. Y otro por otro. Cada vez que pulso la palanca. Se anterna. En este caso han caído por aquí. Y ahora los siguientes esqueletos van a caer por aquí. Voy a ver. De aquí mueren de escasos golpes. Dos como máximo. Y uno. Como si tienen poca armadura. Otros se queden armadura o algo así. Y mirad la experiencia. Como podéis ver. He subido un nivel. La experiencia tenía tres. He subido a cuatro. Y por aquí. Que han ya quemados. Y van a este cofre. ¿Vale? Voy a quitar esto para que veáis. Como podéis ver. Van apareciendo aquí los objetos. Así cosas de forma rápida. Es decir. Luego podemos ir a la estación de encantamiento. Y encantarnos los objetos. Para salir de aquí. Es tan fácil como pulsar el botón. Y salir. Esto se hace. Se oculta completamente. Y hace que desde fuera se vea un poco. Pero que. Que nadie sabe cómo entrar. ¿Vale? Es decir. Repito la operación. Hay que atinar. Y meter un ítem por aquí. Como podemos observar. Esto se abre. Y se cierra al instante. ¿Vale? Esto es tan sencillo como. Un hopper. Que tiene encima una placa de presión. La placa de presión. Es para camuflar lo de la piedra. Y el hopper tiene un comprador. Que emite la señal de resto. Baja por aquí. Se da delay. Y va. Y todos los objetos se guardan en este cofre. Por si queremos recuperarlos. ¿Vale? Aunque son palos. O sea. Los palos se consiguen muy fácilmente. Y para entrar una o dos veces. Que vamos a entrar ahí. Poca cosa más. ¿Vale? Y bien. Y por último. Voy a enseñaros el contenedor que tengo fuera. Que lo que hace es. Cuando es de. Esto tengo un tutorial también en el canal. Por si lo queréis pasar. Dejar el link en la descripción. Es que destruye los objetos. ¿Vale? Pues el día como ve y no pasa nada. Pero si se hace de noche. Automáticamente se destruye los objetos uno a uno. De esta manera tenemos la. La. La posibilidad de recuperarlos. Si echamos algo. Que necesitamos por ejemplo piedra. Y hemos echado toda la piedra. Pues tenemos la. La probabilidad de volver y. Recuperarlo si no se ha quemado. Luego tenemos aquí un embarcadero. Y ya está. Es decir. La casa es solo esto. Voy a que sea. A ver. Simple no es. Es decir. Tiene muchas cosas. Tiene cultivos automáticos. Cosas automáticas de encantamiento. Y todo eso. Está bastante bien. Para mi gusto. También la casa es bonita. Tiene un invernadero. Que es. Pocas casas tienen invernadero dentro de la casa. Es decir. Pueden que tener la fuera. Pero está bastante bien. Y bien. Repito. Todos los tutoriales de reston. Como han visto aquí. Bueno. No son tutoriales. Sino muestras de reston. Lo tendréis en la descripción. O en futuros vídeos que haré. Y la casa también la tenéis para descargar en la descripción. Por si la queréis probar. ¿Vale? Y bien. Por último. Tengo que comentaros. Que si os gusta este vídeo. Quereis recibir más material mío. Ya sea mods. Tutoriales de reston. Más casas de estas tipo. Y cosas así. Pues suscribiros a mi canal. Que me ayuda mucho a mí. Continuar subiendo vídeos. Y este tipo. También le podéis dar a like. Y a favoritos. Para que yo ayude. O sea. Yo cuando vea eso. Digo. Bien. A la gente le ha gustado. ¿Vale? Y bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.